Saludos, les habla Wilfredo José Burgos Matos, estudiante de doctorado en literatura y culturas caribeñas en la Universidad de Texas en Austin. Esto es Hablemos T, proyecto conjunto de Hablemos Escritoras Podcast que dirige la doctora Adriana Pacheco. Hoy hablemos de memoirs escritos por mujeres latinas. Para mí es uno de los géneros literarios que más disfruto y antes de comenzar con mi lista de recomendaciones creo que es importante establecer las diferencias entre el género del memoir y la autobiografía. El memoir en el contexto de los Estados Unidos ha sido utilizado por varias escritoras para contar momentos específicos de sus vidas o trazar recuentos de memoria que se enfocan en un tema, ya sea migración, violencia, crecimiento, cómo llegaron a tener éxito en sus mundos particulares, etc. Sin embargo, la autobiografía se enfoca mayormente en un recuento cronológico de una vida. Aunque el memoir ha sido muy utilizado por escritoras latinas, no significa que la autobiografía no ha tenido éxito, pues también las hay. No obstante, hoy les haré breves recomendaciones de tres memoirs que considero esenciales para quienes estén interesados en el género. Comenzamos con Mi Mundo Adorado, publicado originalmente como My Beloved World en 2014, escrito por Sonia Sotomayor, quien es la primera latina y tan solo la tercera mujer designada a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sonia Sotomayor se ha convertido prácticamente en un ícono americano contemporáneo. Ahora, con un candor y una intimidad que nunca antes había sido asumida por una jueza en activo, Sonia nos narra el viaje de su vida desde su crecimiento en el Bronx, en Nueva York, hasta la Corte Federal. Como nos dice la sinopsis brevemente, esta es la historia de una niñez precaria con un padre alcohólico que muere a los nueve años y una madre devota pero sobrecargada y del refugio que Sotomayor tomó de la confusión del hogar con su enérgica abuela. No fue hasta que le diagnosticaron diabetes juvenil a Sotomayor que ésta reconoció que dependía de sí misma. Pronto aprendería a darse las inyecciones de insulina necesarias para sobrevivir y rápidamente forjar un camino hacia una vida mejor. En este memoir, Sotomayor nos cuenta sobre los personajes de televisión que tuvo como modelo su decisión de ser abogada cuando la admitieron a la Universidad de Princeton y luego a la Escuela de Derecho de Yale hasta la Fiscalía del Distrito del Condado de Nueva York y su vida como parte de la Corte Federal del Distrito del Bronx en Nueva York todo antes de llegar a los 40 años. Por otra parte, tenemos The Distance Between Us, La Distancia Entre Nosotros, publicado en 2013 de la autoría de Reina Grande. Cuando el padre de Reina Grande deja a su esposa y a sus tres hijos atrás en un pueblo de México para hacer el peligroso viaje a través de la frontera a los Estados Unidos, la familia es dejada atrás. En un punto cuando el esposo se lleva a la esposa al otro lado, los tres hermanos tienen que cuidarse por sí mismos. En los juegos infantiles encuentran una manera de olvidar el dolor del abandono y resolver problemas de adultos. Este memoir ha sido ampliamente galardonado y es excelente para todos aquellos interesados en temas sobre hogar y pertenecer. Por último, les recomiendo Papeles Falsos, publicado en inglés como Sidewalks, de Valeria Luiselli en 2012. Este memoir cuenta con ensayos narrativos de la propia autora en su búsqueda de la tumba escondida de Brodsky en Venecia, el carácter esquivo de la indefinible palabra portuguesa Saudaji y la idea de que el lenguaje es una ruptura entre la infancia y la niñez. Les invitamos a todos a ponerse al pendiente de estos libros y otras recomendaciones que estarán disponibles en la página de Hablemos Escritoras Podcast bajo esta cápsula sobre Memoirs. Les saluda Wilfredo José Burgos Matos en la cápsula especial de Hablemos de Memoirs, escritos por mujeres latinas. Será hasta la próxima. Hablemos de Memoirs